¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este su canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio. Muchísimas gracias. Las personas que pasan y miran los videos, muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirles unos sabrosos tomates relleno de queso mozzarella. Voy a estar añadiendo un poquito de albahaca y cada uno puede agregar las hierbas de su gusto. Pueden agregar romero o orégano. Por acá tengo los tomates. Estos tomates medianos o pequeños. Ya le estuve sacando la mayor parte de la semilla para rellenarlo con el queso. Como ven, estos tomates están firmes. Por acá tengo las semillas que le estoy sacando, que nos sirven para hacer una pasta. Así son los tomates. Lo estuve buscando un tamaño más o menos similar. Lo estuve cortando un poquito ahí, dejándole la tapita para luego taparlo con este mismo tomate. Sacando la mayor parte de la semilla para luego rellenarlo con el queso. Luego que saqué la mayor parte de la semilla, voy a estar colando un poquito de este juguito que bota el tomate de esta agüita. Voy a estar colándola. La voy a estar sazonando con dos dientes de ajo. Con un poquito de sal. Un poquito, bien poquito de sal. Voy a seguir sacando por acá los demás semillas para luego rellenarlo. Así, con mucho cuidado de no romper el fondo del tomate para que no se salga el queso. Vamos a seguir sacando toda la semilla o la mayor parte. La cantidad de queso también va a depender de qué tan grandes son los tomates. Yo por acá voy a estar usando una libra y media de queso mozzarella. Unas hojitas de albahaca y dos dientes de ajo con un poquito de sal. La sal está al gusto. La cantidad que quieran ponerle. Cada uno pone al punto de sal que come. Por acá ya tengo el queso rallado. Tengo media cebolla, más o menos media taza. Pueden hacer las cebollas ralladas o picadas bien pequeñitas. La hojita de albahaca, la voy a estar picando. Por acá tengo el ajo ya machacado con un poquito de sal. Y si quieren pueden añadir un poquito más de sal. Yo voy a seguir quitando esta parte de las semillas que me faltan los tomates. Para luego rellenarlo. Y lo vamos a estar llevando al horno. Este paire donde tengo los tomates le estuve poniendo un poquito de aceite en el fondo. Aceite vegetal. Estos tomates los voy a estar llevando al horno. A 350 por unos 40, 45 minutos. Pueden llevarlo hasta una hora. Yo voy a estar llevándolos destapados. Si ven que se están dorando mucho, pueden ponerle un papel de aluminio para que no se sigan dorando. Y cada uno va a cocinar a su gusto. Yo voy a estar dejándolo como les digo por unos 40, 45 minutos. Quiero que queden firmes. Y después de unos 45 minutos, los tomates le van a quedar mucho más blanditos. Así que ya cuando lo van chequeando a los 45 minutos, deciden si lo van a dejar por 50 minutos o una hora. Hasta obtener la consistencia de su agrado. Yo voy a estar terminando de sacar la semilla. Colando un poco de este jugo. Poniendo el ajo. Voy a probar de sal. Si creo que necesito un poquito de sal, le voy a poner. Cada uno va a poner sal a su gusto. Y cuando termine de colar, voy a reservar este juguito. Voy a rellenar los tomates con el queso que ya le voy a estar picando la albahaca. Y luego vamos a rellenar. Cada uno va a rellenar de acuerdo a su gusto. La cantidad de queso que le quiera poner dentro. La cebolla, si quieren, pueden poner la guayada. Por acá voy a mezclar bien el ajo con la cebolla. El jugo de los tomates. Más o menos una taza y cuarto de jugo de tomate. Que tengo por acá. Voy a probar de sal. Voy a poner un poquito más de sal. Cada uno pone sal de acuerdo a su gusto. Voy a mezclar bien. Voy a reservar. Voy a comenzar picando la albahaca. Pueden picarla con un cuchillo o con una tijera. Voy a picarla bien pequeñito. Y luego me voy a mezclar bien con el queso. Mezclar muy bien para luego rellenar los tomates. Los tomates pueden buscarlo que estén un poquito más maduros. Si quieren que le queden más suaves. Voy a estar mezclando muy bien. Rellenando los tomates. Y luego con este jugo que tenemos por acá. Vamos a bañarlo. Los tomates pueden rellenarlo con las manos o con la cuchilla. Pueden ir poniendo y rellenando a su gusto. Así vamos a ir poniendo dentro del hueco del tomate. Como les digo pueden sacar todas las semillas o parte de ellas. Voy a seguir rellenando todo. El paire tiene un poquito de aceite en el fondo. Aceite vegetal. Esto voy a poner un poquito. Por acá voy a terminar. Y luego voy a poner este juguito que tengo por acá. Para que los tomates cocinen. Y luego voy a poner un poquito de aceite. Por acá aceite de oliva. Opcional si quieren ponerle un poquito. Voy a mezclar bien. Y voy a bañar los tomates con este jugo que tengo por acá. Como les dije la cebolla si quieren pueden guayarla. Vamos a bañar los tomates. Y vamos a llevar al horno 350 por unos 45 minutos. Si los tomates están más maduros que estos van a quedar más suaves. Cuando están en el horno los tomates. Si ven que se ponen bien dorados. Pueden poner papel de aluminio para taparlo. Por acá están los tomates en el horno. Ya en unos 15 minutos voy a estar sacando del horno. Y dejando que reposen o se refresquen. Ahora voy a estar sacando los tomates del horno. Voy a dejar que refresquen un rato acá. Unos 15 minutos para luego servirlo. Estos tomates quedan muy ricos. Pueden acompañarlo con una pasta o con una carne. Quedan muy bien. Y como les dije la textura le van a dejar a su gusto suave o más firme. Por acá voy a comenzar sirviendo unos tomates en este plato para mostrarles cómo quedan. Espero les guste que puedan hacerlo. Compartirlo con su familia y amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en su canal. Y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Bye. 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 Bye.